Francia se hipoteca Soros por Néstor Humberto Martínez Neira para el diario El Tiempo. Soros es un multivillonario que fomenta ideas disruptivas en las regiones a las que le pone el ojo. A finales del mes de mayo Francia Márquez dejó plantada la comisión segunda de la Cámara de Representantes, cuyos miembros la citaron para que informara sobre los resultados de su gira africana donde visitó Kenia, Etiopía y Suráfrica, y desde entonces se ha rehusado a rendir cuentas del viajecito que llevó a cabo con una numerosa comitiva. Por alguna razón que va más allá de su pintoresco séquito, la señora Márquez sigue sin atender la situación. Puede ser porque, contra la política de reducción del gasto, se sabrá que en sus viajes se ha dedicado a ofrecer la apertura de embajadas de Colombia, como ha ocurrido por ejemplo en Etiopía y Barbaos. Seguramente para acomodar a su corte de amigos, familiares y colaboradores. Porque esa es la suerte que está corriendo el servicio diplomático, como acaban de denunciarlo los funcionarios de carreras de la Cancillería. Otra razón de su negativa colaborar con el debate parlamentario, de seguro consiste en la jartera de dar precisa información sobre el costo de la excursión al continente africano. Aunque para la oposición se gastaron 3.500 millones, Francia Márquez afirma en público, sin inmutarse, no tengo las cifras del costo del viaje, lo que desdice de la política del cambio que hice representar. En cualquier caso se trata de un platal, aunque la funcionaria era de malas. Los más avesados conocedores sostienen que la verdadera razón por la cual Francia Márquez se abstiene de comparecer ante la Comisión Segunda de la Cámara es porque no quiere dar detalles sobre el apoyo que recibió del polémico empresario y filántropo George Soros, cuya fundación Open Society financió buena parte del viaje a África e inclusive miembros de la fundación formaron parte de la comitiva. Soros es un multimillonario que gasta su dinero en promover ideas disruptivas en las regiones a las que les pone el ojo. Algunos de sus contradictores ha llegado a afirmar que financia el caos, para luego comprar activos a menor precio. Es un crítico de la Unión Europea. Impulsó la primavera árabe. Ha financiado el independentismo catalán. En Uruguay apoyó la legalización de la marihuana y recientemente entró al mercado de medios de la Florida, donde adquirió la famosa emisora Radio Mambí para restarle fuerza al anticastrismo de Miami, lo que ha suscitado la ira republicana. En fin, ha dejado una que otra huella en el mundo entero. En Colombia tiene puesto un pie desde hace años, convirtiéndose en el principal donante de Justicia, una ONG a través de la cual ha apoyado jurídicamente las protestas sociales del 2020. Ha trabajado en impedir el uso de gases lácteos por parte de la policía. Se ha atravesado mediante litigio estratégico a la reanudación de la aspersión aérea con gliposato. Ha promovido estudios para la legalización de la marihuana y logró extender, quien no creyera, el período de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, entre otras virtuosas acciones. Soros ha incentivado las denominadas revoluciones de color, como la negra de Serbia en el año 2000 o la naranja en Ucrania en el 2004, aparte de que es un reconocido promotor de Estados Unidos del movimiento Pride Lives Matter. Ahora, mediante su alianza con Francia, se dedicará a estimular en nuestro país la movilización de la población afro, atizando una nueva tensión social. De hecho, ella confirmó públicamente que, a cambio del aporte a su viaje, se comprometió a promover la llamada justicia racial. Por eso, no es extraño que doña Francia Márquez haya retomado esta semana pasada su agenda de viajes internacionales, con una visita a Barbados para participar en la Cumbre sobre Reparaciones por la Esclavitud y el Colonialismo, organizada por la Unión Africana y la Comunidad del Caribe. Nada raro que, para crearle otro problemita internacional a Colombia, la señora Márquez ande promoviendo ahora una demanda histórica contra el Reino de España, por parte de la población afro, a propósito del esclavismo en tiempos de la colonia. Mientras tanto, en Colombia anda muy callada y su trabajo en el Cauca no muestra resultado alguno. Taponazo, hay que dejar que funcione la justicia sin presiones.